¿Qué es el seminario? 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 como bien se dijo, permite una cierta flexibilidad, restricción y flexibilidad a la vez en el momento de resolver las controversias que llegan eventualmente a un tribunal arbitral o al tribunal permanente de revisión. Sistema arbitral que representa siempre como una de sus características también la negociación, que parte también de lo que Alejandro mencionaba, bueno, basta de negociación, vamos a tener un decisor definitivo. El sistema nos plantea que la negociación es la moneda corriente, ¿y eso es bueno o malo? Depende, depende, porque el sistema está armado para que primero y necesariamente los estados acuerden para que el proceso, como sucede en todo caso arbitral comercial, para que el negocio continúe buscando soluciones, pues bueno, vamos ganando tiempo y vamos armando, ¿sí? Y no con concepciones quizá tan tajantes, no digo que sean erradas, pero tajantes como puede ser una concepción de un sistema judicial basado en el criterio de justicia, digo siempre, el criterio de justicia de un piano, cada uno de lo que corresponde, después discutiremos qué significa lo que corresponde, pero tajante de cada uno que corresponde. Este sistema arbitral, por supuesto, más allá de que hemos discutido de la academia infinidad de veces, su sistema arbitral mixto al día de hoy, desde el protocolo de olivos a esta parte, donde coexisten, ¿sí? Un sistema ad hoc con un tribunal institucionalizado, ¿sí? Que es el tribunal permanente de revisión, tribunal que es incorporado a partir del protocolo de olivos y que venía siendo reclamado con otras características, hay detectores que sostienen que el protocolo de olivos se ha quedado a mitad de dominos, pero que venía reclamándose ya desde los primeros años, desde los primeros años de vida del Mercosur. Preparando esta exposición, revisaba apuntes, encontraba un trabajo del profesor Alejandro Frigan, en una exposición en la Universidad de Buenos Aires del año 93, hablando de asimilación legislativa en materia de cooperación penal en el Mercosur, año 93, una cosa de lo que ayer ya hablaba de la necesidad de avanzar, ¿sí? Fíjense cómo se insistió y se ha seguido. Otra de las características de este sistema que también nos permite entender, frente a qué estamos, es que el inicio de cualquier procedimiento está vedado en la zona de la idea de la segundactica, cuando la implementación de la función de la ley de las vicosuritarias, si la segunda sesión, se hubiera abandonado en la medida de la situación, que el inicio de la ley de las vicosuritarias, que la primera sesión tiene que ver con la fecha de la Ley de los Trabajos, donde las maravillones, se puede indicar un procedimiento de la presencia del procedimiento de las vicosuritarias, o que este sistema tiene que ver con la mayoría de las vicosuritarias, en los doctores de lasativelystias, que el inicio de las vacunas, la ley de las vacunas, se puede evitar un proceso de brazo. Después de la ley de las industrias, Cuando uno hace una ponderación cuantitativa de la labor del sistema jurisdiccional, se explica por esta característica. Otra de las características es que los pronunciamientos, a excepción del caso de las opiniones consultoras, los pronunciamientos tanto de los tribunales ad hoc como de los tribunales de interrupción son de carácter obligatorio, con una competencia, o sea, una atribución de competencia para entender establecida en la propia letra del protocolo sin necesidad, sin necesidad, de acuerdo previo entre los estados. Ya sabemos, parece una tontería, ¿no? A 25 años estoy hablando de esto o cuando estamos acostumbrados diariamente a litigar, ya sabemos que tenemos que aceptar y reconocer entre ambos la competencia de este ámbito y no hace falta ningún tipo de cláusula ni explicación de por medio. Bueno, a veces la tontería en el ámbito internacional, muchos de los que estamos hablando de un poquito, saben que sucede. Entonces, es bueno tenerlo en la letra del acuerdo. El otro, característica. Otra de las características es que el procedimiento está singularmente marcado por el acceso directo que tienen los estados al sistema jurisdiccional de solución de controversias, no asidre a los particulares. Un poco lo que la ciudadanía, lo que había Alejandro marcado recién, lo cual también es un punto a tener en cuenta. Y por último, como características dentro de las características fundamentales, yo resalto la inexistencia de sanciones institucionalizadas, institucionalizadas, entiendan, se viene esto, frente a un incumplimiento. Es decir, ante un incumplimiento, la relación de una norma de tratado de derechos originales, de derechos derivados, o de un milaudo, de un tribunal del lado o del tribunal permanente de revisión, ni ese tribunal del lado ni el tribunal permanente de revisión tienen facultad de imperio para sancionar a los estados. Son los propios estados, de la mano de esta característica de la intergubernamentalidad, los que tienen la necesidad o obligación o facultad sin aplicar eventualmente algún tipo de medida compensatoria. Dicho todo esto, hago un poco la discriminación de, bueno, cuáles son serían desde mi punto de vista, desde la práctica, las fortalezas y debilidades del sistema. Como debilidades, yo encuentro partiendo de la base que necesitamos frente a un sistema arbitral, yo encuentro el exceso reglamentario procedimental, en el caso de solución de contrabasión de los otros. Si hay una de las características fundamentales del arbitraje en general, ¿sí?, fundamentales, es la flexibilidad. Cuanto más normas de procedimiento tengo, menos flexibilidad le doy a los tribunales arbitrales para poder resolver las vicisitudes de cada caso en particular. Entonces, ese exceso reglamentario, reglas de procedimiento de los tribunales arbitrales a dos, reglas de procedimiento del tribunal permanente de revisión, las reglas que deben observar en el procedimiento de la Secretaría del Tribunal, la Secretaría del Mercosur, tenemos que ver también reglas de representación del presidente del tribunal permanente de revisión que se mezclan con las reglas de procedimiento. Fíjense que tenemos ahí una serie de cosas. Cuando, en definitiva, frente a una cuestión cualquiera, en una realidad como se apuntan los hábitos, y son los hábitos quienes, sin observar demasiadas reglas, más que las establecidas en términos genéticos por las partes, resuelven. Otra de las debilidades que encuentro es en cuanto al método de designación y remoción de árbitros. Desde lo personal creo que existe una discrecionalidad bastante grande. No comparto, lo comparto, la propuesta que se establece en el proyecto de corte de justicia del Parlamento del Mercosur, sin designación por las Cortes Supremas, por los superiores tribunales de justicia, pero tampoco comparto esta designación discrecional, esta facultad discrecional de cómo se necesitan hoy los hábitos, sin mucho menos cómo se los demueven. Ya mencionaré en las fortalezas que la aprobación del Código de Conducta en el año 2011 viene a suplir un poquito esta debilidad, pero creo que la participación, independientemente de que este es un proceso de integración más intergubernamental, que las relaciones fundamentales son de los estados, me parece que la sociedad civil, ahí en lo que apuntaba Alejandro recién, los gremios de abogados, en otro punto también, tenemos la obligación de inmigrirnos y ver, bueno, en definitiva, quién es. Porque la decisión que se tome en el ámbito Mercosur, sea en un tribunal ad hoc o en el tribunal permanente de revisión, independientemente de todas las críticas, no puede afectar. Y si no, voy y menciono un laudo en particular, o dos laudos en particular, miremos laudo 1-2005 se afectó o no, en el tribunal caso del neumático de los premoldeados, si no, miremos laudo 1-2012, en el caso de la suspensión de Paraguay, cuando los sucesos del año 2012. Otra de las debilidades que advierto en el Mercosur es la opción de forma. Está prevista en el protocolo de Olimus, si hay la posibilidad de que los Estados opten, escojan otro ámbito jurisdiccional para resolver sus conflictos en el caso de tenerlo habilitado y dejar de lado el ámbito Mercosur. Visto desde el lado malo, después hablaré del lado positivo de esto, desde el lado malo doy el mismo ejemplo siempre. Este ejercicio los invito a comer, preparo un guiso muy rico, le sirvo el guiso, pero yo por las dudas me compro una pizza de delivery. ¿Para qué tengo un sistema de solución de controversia? Si doy la posibilidad para todas las controversias que involucren lo que mantigo en el Mercosur, lo que nos une como socios, como partes iguales, tengo la posibilidad de irme para afuera, irme a otro lugar. Eso quita también al sistema, desde lo jurisdiccional, desde la solución de controversia, le quita seguridad jurídica, acabo de decirse, yo digo, le quita fuerza. Otra debilidad, y creo que es una debilidad importante, es la ausencia de inmediación con los particulares. O sea, ¿los particulares pueden acceder al sistema de solución de controversia? Sí, pueden. Bajo determinadas condiciones y circunstancias, en determinados casos de índole exclusivamente comercial, no tienen habilitado la misma competencia, en el mismo ámbito que las discusiones Estado-Estado. Un Estado puede iniciar un control, se controla un particular contra un Estado. Ahora bien, tendrá que presentarse la sección nacional, del Estado, de su residencia, de su nacionalidad, de su residencia. Sección nacional, que como bien se dijo en varias oportunidades hoy, no deja de ser una oficina dirigida por un funcionario, donde tiene que presentar todos los antecedentes, convencerlo, y en el medio de ese convencimiento, no sabemos cuándo ni por qué, ese funcionario o esa sección nacional tendrá que decir, bueno, acepto o no acepto. Digo esto de cuándo y por qué, porque bien protocolos de ley de Bocni, su reglamento, establecen que ante el rechazo, ante el rechazo no le establecen a las secciones nacionales, obligación de plazo para pronunciarse, ni obligación de motivación. Lo cual sería lógico, yo entiendo que como está planteado el Mercosur hoy, entiendo, tengo totalmente en claro, que hay cuestiones que son de índole política. Bien, pero que el Estado me diga, mire señor Peluca, no vamos a iniciar esta controversia, pese a que usted podría tener razón, porque ya tenemos en discusión, en el ámbito de la Comisión de Comercio del Mercosur, un tema así, 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 con lo cual sería contraproducente, con lo cual yo doy por satisfecho, o podría dar por satisfecho, el requisito de la motivación, que me lo digan en un plazo, porque si voy a esta sección nacional, en realidad es porque tengo un problema con mi empresa, tengo un problema económico comercial, estoy perdiendo dinero, y no quiero perder mi negocio, y eventualmente, si no tengo motivación, o la motivación, ese argumento, no fuera válido, bueno, tendré los recursos internos, en mi poder judicial, en mi propio sistema judicial, jurisdiccional local, para reclamar al Estado lo que corresponda, ahí sí puedo hacer jugar los dos ámbitos, por último, la última debilidad que encuentro en estos términos genéricos, es que el procedimiento, establecido por el protocolo de olivos, es eminentemente económico comercial, en mi poder judicial, en eso no ha variado, de eso anteceso del protocolo de Brasilia, y de todos los instrumentos internacionales, en los cuales se inspiraron, para los redactores negociadores, de quegramos protocolos, para llegar a este proceso. Ahora, demos vuelta a la página, miremos las fortalezas, las eventuales fortalezas, que puede tener este sistema. Por un lado, yo creo que, por parte de los árbitros, y árbitros de tribunales a dos, y árbitros del tribunal, de tribunal de intervención, se ha visto, en algunos casos, cierta audacia, o astucia, para dotar de flexibilidad, esta flexibilidad, que se decía que por aumento de, o proliferación de normas procedimentales, se había perdido. El ejemplo, lo doy con un pronunciamiento, que normalmente pasa, sin pena ni gloria, que es una resolución, la resolución 1-2008, del Tribunal Permanente de Revisión, en el marco de la discusión, de neumáticos remoldeados, donde había renunciado un árbitro, se había designado un nuevo árbitro, un árbitro en Paraguay, se había designado un nuevo árbitro titular, y había una discusión entre ambos estados, entre Argentina y Uruguay, de quién debería componer el tribunal, frente a la salida de este árbitro, con posiciones totalmente antagónicas, y el entonces presidente de ese mini tribunal, que debe entender, creo que brillantemente, dijo, bueno, a ver, tomó todas las normas de procedimiento, y dijo, no hay nada que me lo prohíba, entonces vamos a hacer una cosa, sea que hay mucho, vamos a innovar. Convocó una reunión del plenario, del Tribunal Permanente de Revisión, hizo funcionar al plenario, una especie de alzada, con respecto a ese tribunal específico, para decidir, qué árbitro debía entender. Más allá de si estuvo bien o mal, la decisión final, del cual no voy a hacer nada, porque me comprenden las generales de la ley, creo que fue osada, la solución, fue una solución interesante, fue osada, y los estados, de hecho, aceptaron esa decisión, aceptaron la reunión del plenario, para actuar en esta forma, y quedó ahí. Otra de las fortalezas, y lo mencionaba recién, es, bueno, la limitación de eventuales excesos, eventuales excesos, o sanción frente incumplimiento, por parte de los árbitros, a partir, árbitros y operadores, en el ámbito del sistema de solución de controversias, a partir de la aprobación, en el año 2011, de un código de conducta. Perfectible, totalmente perfectible, este código de conducta. Pero por lo menos tenemos una norma. Si no tengo una norma, no sé cómo puedo avanzar. Queda todo en el ámbito de lo político. Por lo menos ahora tengo elementos objetivos. Otra fortaleza, es la unicidad de criterios, que se viene observando, en los pronunciamientos, particularmente en el Tribunal Permanente de Revisión. Más allá de ir a algunas discusiones en el ámbito, en el caso del laudo 1-2005, con algunas decisiones por masuría, pero en general, si uno evalúa la labor jurisdiccional, jurídica del Tribunal Permanente de Revisión, ha tenido bastante, se han preocupado por mantenerse unicidad de criterios. Y a medida que han pasado, se han renovado las composiciones, más aún. Incluso con desarrollos, el caso del laudo 1-2002, el caso de Paraguay, un caso interesante para pensar, donde en el cuerpo, los considerando en ese laudo, se vuelcan algunas especies de disidencias, pero el voto final, se hace un voto bastante parejo, bastante prolijo, la verdad que creo que es algo positivo, que demuestra cierta madurez, por parte de los operadores, de quienes van a decidir nuestra suerte. Otra fortaleza, que también se ve en este laudo, es que existe un correcto entendimiento, de los procedimientos especiales. En el caso de la suspensión del Paraguay, independientemente de si, en lo personal, tenía ganas de escuchar o leer, una decisión sobre el fondo de la cuestión, de que se estaba debatiendo, creo que el tribunal fue sumamente correcto. Sumamente correcto, al establecer, utilizando pautas de aplicación, criterios de aplicación y análisis, puntuales de cómo debía entenderse, la viabilidad de aplicación del procedimiento, para casos especiales y de urgencia, reconoció algo que es sumamente importante, que lo voy a destacar también como fortaleza, que es un ámbito de aplicación del sistema, de solución de controversias, amplio, aplicativo, es decir, el TPR, no negó, su competencia, frente a lo que se había planteado, frente a lo que Paraguay había planteado, simplemente dijo, si se iniciara el procedimiento, por la vía correspondiente, no utilizando este, que es un procedimiento, de índole comercial, económico comercial, y para casos concretos, el tribunal tiene competencia para expresarse, insisto, podremos discutir largamente de si estuvo bien, si estuvo mal, si el tribunal podría haber, pero he seguido oído un poquito más allá en la interpretación, pero vamos a caer siempre en el plano de las hipótesis. Y por último, destaco como una gran fortaleza de la solución de controversias en general, en general, la aprobación de las decisiones 2 de 2012 y 52 de 2015, son las decisiones que establecen la forma de funcionamiento de los estados, parte del mercado sur, frente a reclamaciones con, o cuestiones, reclamaciones de virtudes, cuestiones comerciales con terceros estados o bloques, o sea, unicidad de criterios. Si bien no hace directamente, no incide directamente en el sistema de solución de controversias, me parece que, si es un poco también, es un grado de, vamos a decir, bueno, si vamos a tener otros, otros mecanismos en los cuales estamos negociando, de hecho, no está vigente aún, pero se ha negociado el sistema de solución de controversias entre estados, parte del mercado sur y estados asociados, es bueno que exista una coherencia en cuál va a ser la forma de actuaciones. Mi diagnóstico, frente a esta realidad, insisto, la planteo como una realidad cruda, es que existe comprensión del sistema, una comprensión gradual del sistema de solución de controversias, por parte de los árbitros, no es un dato menor, que existe una ausencia de confianza de los estados en el sistema jurisdiccional, que eso es cierto, yo les mencioné, a ver si medíamos, si se podía medir la labor del tribunal en función de la casuística, de la cantidad, en el término cualitativo, cuantitativo, imposible, los estados tienen cierto temor al sistema jurisdiccional, con lo cual, eso también explica en gran medida el porqué, el porqué de que algunas de las soluciones, las discusiones, queden simplemente en el ámbito de la Comisión de Comercio y Mercosur. Vuelvo a entrar un poco a lo que decía vos, no, a tu reclamo de modificación. Existe una escasa participación ciudadana en todos los niveles del procedimiento, aun cuando en el caso de las opiniones consultivas solicitadas por los superiores tribunales de justicia, nuestras cortes, nosotros podemos tener una intervención, es quizá la incidencia más directa o más importante que podemos tener, aunque sea forzando la interpretación de una norma de carácter, interpretación de carácter no vinculante, pero la incidencia, la participación de la ciudadanía es baja. Existe una comprensión inconclusa o parcial del sistema de solución de controversias por parte de los operadores dentro de los poderes judiciales nacionales. Esto lo matizo un poco. Por un lado hay incomprensión, falta de conocimiento, me refiero fundamentalmente al poder judicial, a los magistrados. Este desconocimiento se da también en el ámbito profesional de nuestros colegas, en el ámbito académico también, y creo que es de vital importancia reformarlo. Ese desconocimiento en el caso, por ejemplo, de nuestra Corte Suprema, lo digo porque se lo he dicho públicamente, lo he escrito así que no puedo dar marcha atrás, a ver, a veces el desconocimiento no está, hay una malutilización de los conceptos. Puedo mencionar dos, un voto concreto, en el caso Sancor, el voto de indecidencia de la ministra Cácter de Norajo, o puedo mencionar en todo su ser el fallo Weir, después no comparto lo más mínimo, pero me parece que la falta de comprensión y de conocimiento del Mercosur, de las normas de la Corte Suprema, el sistema de solución de controversia del Mercosur, es un punto que nos juega en contra, pensando en Mercosur, y que si las Cortes incluso se involucraran, no es que retroalimentarían el sistema mismo. Bueno, ya les digo que creo que en el diagnóstico hay una coherencia en torno a la amplitud del ámbito de aplicación del sistema, Roberto Puseiro de Golf fue el tipo más claro en una charla que yo he tenido en todos estos años en el Mercosur. Un día les pregunté por qué la redacción, yo les dije que cambiaba todas mis ideales de supranacionalidad para que se mantuviera el artículo 1 del párrafo 1 del protocolo de Olivos. Digo, ¿cómo se dan a esta redacción? Y me miro y se empezó a leer y me dice, fue lo mejor que pudimos negociar. No importa, la amplitud reconocida por el tribunal del ámbito 1 del 2012, yo creo que es algo que no podemos negar y no podemos claudicar, no podemos dejar de tener respuesta. Hace falta, creo que es necesaria la difusión y capacitación a nivel nacional, y fuera de eso, creo que debemos, no debemos, yo creo que lo que se ha hecho hoy, un poco la postura también de lo que planteó Alejandro, lo que planteó Peña desde otra perspectiva, es de su utilidad. Debemos discutir, debemos discutir, debemos discutir en torno a qué Mercosur queremos, qué Mercosur podemos, y dentro de eso, de esa difusión, yo me permito hacer algunas propuestas también, tomando la máxima de la necesidad de generar cambios paulatinos, que se establece a partir del acuerdo político, en la decisión 28 de 2010, justamente cuando el Parlamento de Mercosur propone la creación de la Corte de Justicia de Mercosur, yo creo que esas mejoras paulatinas quizás nos permiten ver, o tener un mayor juego de prueba y error, sin caer en el bollón o de fracasó nuestro sistema, hasta que podamos llegar a un ideal, o a un sistema perfeccionado. Una de esas propuestas que yo creo que mejora en el sistema es mejorar la reglamentación de la opción de foro, entonces la opción de foro es esto de poder irse, bueno, otro uruguayo, la doctora Rastafeda, también le decía, ¿por qué mirar la botella y medio vacía? Mirar la mediocena, si vos optas por Mercosur, no tenés chance de irte a otro foro. Bueno, creo que ha pasado bastante tiempo, agua debajo del puente, y podríamos reglamentarlo y fortalecer eso. Dar mayor participación a nuevos actores, la selección de los árbitros, tanto de los árbitros ad hoc, pero para formar parte del tribunal ad hoc, como de los árbitros del tribunal permanente de revisión. Eliminar el sistema ad hoc, yo soy muy crítico con eso, creo que es un despilfarro de tiempo, creo que ha sido la actividad durante la emergencia de Brasilia, ha sido muy buena, ha sido muy buena, ha ido a la U2, yo no me atrevo a criticarlos, creo que son muy buenos, pero que es bueno, esta audacia que tuvo el TPR para innovar y fijarse, creo que quizás nos podría llevar a tener un tribunal permanente, con mini tribunales, con ya árbitros más estables, y generar una costumbre en la interpretación y en el trabajo jurídico del Mercosur. Trataría de esforzar que se apruebe un sistema o un procedimiento genérico no comercial, o no tan comercial, si bien han sido inteligentes los árbitros, en el caso del antecedente de Paraguay, para poder llevar adelante las discusiones, me parece que reconocida la amplitud de aplicación del protocolo o del sistema de solución de controversias, tener un procedimiento específico sería bueno. Imponer plazos a las acciones nacionales para rechazar o no un reclamo en particular y también imponer la obligación de motivación en esos mismos casos. Formar y capacitar ciudadanos y funcionarios y por último, en toda esta vuelta, y creo que sería importante también, tomando en cuenta algunas experiencias, no cierro, no creo que todo lo de afuera de otros procesos sea mejor, ni tampoco creo que sea peor. Pero hay dos procesos que tienen una herramienta prácticamente, uno no la tiene reglamentaria y el otro no la usado. Pero es interesante, es la facultad, si tanto en el caso de la Corte Centroamericana como del Tribunal de Justicia Andino, la facultad arbitral. El caso Andino es medio un mix, la facultad arbitral institucional con los estados, el Tribunal de Justicia dice la Secretaría de General Andina en el caso de arbitrajes privados comerciales. Nosotros en el caso de Mercosur no perderíamos nada. Si al contrario, creo que ganaríamos experiencia y claridad si se le otorgara alguna permanente reacción en este mes de reforma una competencia arbitral comercial privada. Si entienden, privada. Hay que armarlo ya para discutir, por supuesto, todo lo que acabo de hacer. No me parece que son propuestas que a 25 años nos pueden llevar a mejorar. Gracias. Gracias.